...el presidente Fernando Pereira. Lo que fracasa no es una persona, es un modelo. Yo no tengo nada contra ninguna de las personas que están en el gobierno. Algunas de ellas conmigo sí. Yo no tengo nada. Lo que tengo es contra un modelo que claramente no da respuestas a la gente y la gente está buscando alternativas. ¿Qué modelo, Pereira? Bueno, el modelo liberal que está aplicando el gobierno, o neoliberal, que dice que va a derramar la economía, pero luego no derrama. Que los jubilados siguen estando con dos años consecutivos de caída. Que no le cumplen las promesas electorales. Que le hablan de un convenio de prefactibilidad con China, del que luego nunca más nadie habla. Y nunca le preguntan. Porque ese convenio, todos los íbamos a tener en diciembre. ¿Por qué no preguntan qué pasó con ese convenio de prefactibilidad para un TLC con China? Porque en ese momento que se anunció, parecía que todos los problemas económicos de Uruguay se iban a resolver con ese tratado de libre comercio. ¿Qué le parecen las medidas de hoy? Me parecen insuficientes y tardías, muchas de ellas en la dirección correcta. Fundamentalmente la que apoya a los niños con 1.500 pesos. Me parece bueno lo de la app, pero como ustedes saben, no es la totalidad de los usuarios la que la está pudiendo utilizar. Y eso habría que trabajar para que se utilizara. Hay algunas medidas que las vamos a seguir analizando, cuál es el impacto real sobre la vida de la gente. Pero ya el mismo hecho de que se tomen medidas demuestra la gravedad de la situación. Es decir, una primer señal negativa es, hay una situación negativa, tengo que tomar medidas, cosa que hace unos días no se mencionaba. Pero hay una vicepresidenta de la República, Beatriz Sergi Món, dijo que esto es parte del relato que se quiere implementar por parte de la izquierda, que se quiere imponer por parte de la izquierda al decir que el modelo está agotado. Y cuando ustedes van a un hospital y ven que no hay medicamentos, ¿es relato o lo han tenido que informar? Cuando gana la educación y hay menos recursos y las maestras ganan 19 jornales menos que en 2019, ¿es relato o es lo que pasa adentro de la educación? Cuando las policías ganan 19 jornales menos, ¿es relato o es la vida real? Cuando hay 66.000 nuevos pobres en Uruguay, en un país que crece 4,5%, ¿es relato o es lo que pasa en la realidad? Luego, es el relato de un modelo fracasado, que lleva 44% del periodo de gobierno y que no ha logrado cumplir con las promesas electorales. ¿Bajó el combustible en Uruguay? No. Cuando congelan el gas, ustedes saben lo que ha subido el gas en estos dos años, tienen claro lo que ha subido el gas. O sea, lo congelan tardíamente, sobre todo para los hogares con más dificultad. Entonces, cuando dicen es relato, es que se están defendiendo de un modelo que está fracasando, que bueno, que de alguna manera la encuesta de ayer dio muestras claras de que esa forma de ser política derrapó, ¿no? Ahora, estamos en vivo para Teledia. Usted mencionaba que las medidas son insuficientes y tardías, y hacía referencia, por ejemplo, al tema del combustible. ¿No hay también una contemplación de que el escenario con pandemia, con el aumento de precios, es complejo de manejar? O sea, ¿no hay un reconocimiento a que se hace un esfuerzo que va en línea con lo que plantea el Frente Amplio, antes de decir que, no sé, el combustible no bajó en Uruguay cuando no bajó en ningún lado del mundo? Lo que pasó con la pandemia tiene dos efectos, o con la guerra. Por un lado hay un problema de precios, pero por un lado hay un problema de a cuánto vendemos nuestros productos. No es que Uruguay ha tenido problemas económicos, su riqueza mejoró 4,5%, porque ha tenido un huracán de cola en los commodities que Uruguay le vende al exterior. Eso puede ser una dificultad para el gobierno, cuando se colocó una meta de déficit fiscal y se supera esa meta de déficit fiscal entre 150 millones y hay 66.000 pobres nuevos, ¿es posible ahorrar a costa de las necesidades de la gente? Yo creo que no, pero cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera. No se puede justificar por la pandemia, porque hace 20 años que el mundo tiene inestabilidad. Al Frente Amplio le tocó gobernar en el 2008 con la crisis de Lehman Brothers, cuando digo esto me dicen, no es lo mismo, miren, todos los diarios serios del mundo la calificaron como la crisis económica más importante del mundo de la crisis del 29. Ahora en el Uruguay se resolvió esa crisis con más inversión, con más fomento al empleo, no bajando los salarios. Bueno, bien, está hablando Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, lo compartíamos, lo vamos a ampliar esta noche en nuestra edición central. Nos vamos a Las Piedras ahora, 211 aniversario de la Batalla de las Piedras, participa el presidente de la República del acto que va a comenzar en algunos minutos. Está Lucía Betancur con los detalles. Lucía, qué gusto recibirte, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos, el gusto en saludarlos. Como pueden ver en imágenes, el presidente acaba de llegar aquí al obelisco de la ciudad de Las Piedras, donde en minutos comenzará este acto del 200 aniversario de la Batalla de las Piedras, un acto con otras características, el primero al menos en el gobierno del presidente de la calle Pou, tras la pandemia, ya que se ha realizado bajo otras condiciones. En esta ocasión va a ser un acto bastante extenso, comenzará en minutos, nada más. Hay un acto en departamentales, entre ellas el orador principal de este acto será el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. También está, por supuesto, el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Luis Alberto Heber, el ministro del Interior, Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cuarta, secretario de Presidencia. Va también a hacer uso de la palabra el intendente de Canelones, Llamandu Orsi, el alcalde. Así que va a ser un acto extenso, donde además se prevé que en la avenida principal se realice el desfile, un desfile que también se prevé sea bastante... ...hablando aquí con los medios presentes, el presidente de la República. Así que si les parece, los vuelvo a contactar en minutos, nada más, luego de una agenda bastante extensa, que en la mañana estuvo participando también de lo que es la conmemoración del Día del Ejército Nacional en este 18 de mayo, y más adelante vamos a estar compartiendo también ese material. Los vuelvo a contactar con más... Muy bien. Bien, tenemos algunos problemas de conexión, claramente, con las piedras, en donde está Lucía, en donde llegó el presidente, y en donde comienza un acto que, como decía Lucía, después de que asumió la calle Pou, no se pudo hacer como se va a hacer ahora, con declaratoria de parte de algún jerarca, como en este caso Martín Lema, y además también el desfile tradicional. Exacto. Gracias. ¡Gracias!